En tu grupo no se creía, pero yo me dormí, me dormido me quedé, solo cuando me he hecho un día Esta noche me encontré en la cañita de amigos, en el albado de ayer Me juraste tan por favor, al momento de comer, que en un buen arte en mi bulín Con la luz amiga y fiel, de amoroso me rendí, porque ahora volumbras hoy, te apagaste para mí Y yo, mirás, aquí estoy, solo cuando me he hecho un día Solo quedé, yo no tenía más que amor Pato, porque eras mi mundo de ilusión Vuelvo a encender el triste mucho de la ser Para aliviar esta marguna que hoy me das, vos sos linda Vos tenés pinta fina y en tu vis, vos un mundo prometes y sin dar, te despedís Vos entrás que te adornás con mi amarillo corazón Vos tenés pinta fina y entre otros y al pasar tu reflejo en cambio, pero arruina, en asos, farolito de papel Y una noche es la mejor, ya buscarás, cargarás también tu luz, cuando sepan que tenés Y una noche es la mejor, ya buscarás, cargarás también tu luz, cuando sepan que tenés Y una noche es la mejor, ya buscarás, cargarás también tu luz, cuando sepan que tenés Y una noche es la mejor, ya buscarás, cargarás también tu luz, cuando sepan que tenés Y una noche es la mejor, ya buscarás, cargarás también tu luz, cuando sepan que tenés